Levanten sus manos, díganle al Señor esto. Mi alegría a ti cantaré, mientras vivas te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Por tu luz, oh Jesús, en la cruz en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré, mientras vivas te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras vivas te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Mientras vivas te alabaré, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré. Mientras vivas te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras vivas te alabaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras vivas te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras vivas te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras vivas te alabaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras vivas te alabaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Toda nuestra vida te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Toda nuestra vida te alabaremos Jesús, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.